Música Le hablaron a un pistolero para matar un pesado Le dieron el anticipo y aquel contrato firmaron No se tardó mucho tiempo para cazar al venado De pronto el pistolero llegó a mi sal y a su cliente La cuenta ya está saldada, entrégueme los billetes A ti le traigo unas pruebas, pa' que no dudes su muerte Música Esas noticias me gustan, pero los jefes de cariño Voy a hacer una gran fiesta, por este gusto que traigo Rindemos con el muertito, que ya lo han estado revelando Música Lavando estaba cojando cuando oíme los mensajeros Señores, pares de la fiesta, se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco, era un señor ganadero En medio de aquel mitote, con una ametralladora Mataron al pistolero, la mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero, no era muy chica pa' no Música Porque en el tapar un hoyo, se destaparon los ochenta Por culpa del pistolero, ya es mucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos, ni el que buscaba ni el cuenta Música Ay, qué bonito, pa' se equivocó el pistolero Música Vamos a ver un descanso Música 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 Música